Por si hay una pregunta en el aire Por si hay alguna duda sobre mí Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos Cómo soy Hoy quiero confesar que estoy enamorada Pa' matar los rumores de aquella esquina Que me gusta el perfume de claves Y que llevo en el alma Andalucía Hoy quiero confesar que estoy algo cansada De llevar esta estrella que pesa tanto Que perdí en el camino tantas cosas Que me hicieron a veces tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Si estoy alegre o triste ¿Quién lo sabe? Si todo el mundo tiene La razón Hoy quiero despojarme Y desnudar el alma Para que sepan todos Cómo soy Soy un poco la sala y un poquito la arena Primavera Primavera Despierta en una ventana Soledad 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 y vacío Cuando espero Corazón entendido Si él me llama Hoy quiero confesar Que lloro mil veces Escuchando las notas de una guitarra Escuchando las notas de una guitarra Que le debo a la vida tantas cosas Y he cantado bajito Alguna nana Alguna nana Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Que estoy enamorada Pa' matar los rumores De aquella esquina Que me gusta el perfume De claveles Y que llevo en el alma Andalucía Hoy quiero confesar Que estoy algo cansada De llevar esta estrella Que pesa tanto Que perdí en el camino Tantas cosas Que me hicieron a veces Tanto daño Tanto daño Hoy quiero comenzar